Hoy quiero conversarte sobre la importancia de la actividad física y el deporte en los niños. A través de información relevante de la UNICEF, menciona que la actividad física y el deporte tienen múltiples beneficios para los escolares. Entre ellos resalta la promoción de salud mental y salud física para los escolares. A través del deporte y la actividad física, sin duda, pueden disminuir los niveles de estrés, prevenir la ansiedad, así como también los trastornos depresivos. A través de la actividad física y a través del juego, se ponen en tela distintas actividades, donde también de alguna forma resalta el tema de la interacción con otros. Así que conmueve de alguna forma relaciones saludables a través de ciertos límites, a través del deporte, que permite comunicarse con otros. Sin duda, cuando estamos en actividad física y estamos en algún tipo de deporte, están allí nuestras funciones ejecutivas fortaleciéndose y de alguna manera poniéndose en marcha. Así que cognitivamente también tiene múltiples beneficios. A través de la actividad física y el deporte, nuestros escolares también pueden establecer vínculos de amistad. De alguna forma, pues también mantener un liderazgo, promover una autoestima sana, la confianza en sí mismo, mantenerse enfocadas en una actividad y de alguna manera poder despejar su mente del día a día y de aquellos factores que pudiesen ser de alguna manera estresantes y generarles algún tipo de vulnerabilidad. Sin duda, pues el deporte siempre ha sido beneficioso, no solamente para los niños, sino también para los adultos y los adolescentes. Quisiera preguntarte, ¿tú promueves el deporte y la actividad física en los escolares? Desde tu rol, te invito a que es importante promover este tipo de espacio para, de alguna forma, no solamente promover, sino también prevenir y fomentar habilidades en nuestros escolares. ¡Gracias!